bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy voy a hablar de cómo crear tu propio avatar de forma fácil y sencilla en un servidor online en vídeos anteriores he utilizado los servidores de google los servidores de colab para realizar otras modificaciones y en este caso lo que vamos a hacer es entrenar un avatar quiere decir muchas fotos de mi cara para que parezca yo en este caso en lugar de mi cara voy a usar la cara de ana de agileva que es una compañera de teachers for edu en este tutorial nada más y nada menos que con solamente siete fotos voy a lograr resultados correctos en el 2023 entonces para hoy finales de enero de 2023 lo que vamos a hacer es realizarlo con una plantilla actualizada que hay del dream booth para ello vamos a descargar a lo primero y luego vamos a seguir los pasos de este pequeño tutorial de nada más que cinco minutos pero actualizado y 100% funcionando a fecha de hoy vamos con ello lo primero que tenemos que hacer en cuanto llegamos al link es hacer una copia en el drive y para ello archivo guardar una copia en el drive vale y loguearnos iniciar sesión y ya loguearnos en nuestra sesión y a partir de ahí sigue todo el tutorial y una vez que tengamos la copia en nuestro drive vamos a ir dando a los distintos apartados lo primero hacemos el vínculo con el drive para guardar nuestros archivos y mientras lo está haciendo compruebo que es gpu el servidor luego marcamos las dependencias que en principio no es darle más que al play y luego descargar el modelo a ver el modelo en el tutorial de hace tres meses había que poner el token del hagan face pero actualmente no hay más que darle al play porque porque ya tiene predefinida el 1.5 y siempre estoy diciendo que lo voy a entrenar el modelo con la versión 1.5 le damos a ello una vez que va cargando el modelo de stable diffusion lo que vamos a hacer es crear la sesión de dream booth en este caso le ponemos un nombre que es de a nadie allí leva que es una compañera de teachers love edu que la colección de fotos es suya entonces voy a crear la sesión y a partir de ahí subiré las fotos las fotos las tengo que preparar según se indica en este tutorial quiere decir hay que ponerles a todas el mismo nombre y un número detrás y todas en el mismo formato todas en jpg o en png y tamaño 512 x 512 esto es igual que cualquier otra de las veces que se han entrenado imágenes para crear vuestro avatar es exactamente lo mismo entonces si hacéis esa preparación subir las imágenes directamente pincháis y elegir los archivos en este caso tengo poca colección de fotos son 7 en principio el mínimo sería 10 pero bueno vamos a ver qué sale y luego tenemos esta parte que es nueva que es para crear los captions que es para crear la descripción de lo que tiene cada una de las imágenes entonces tenéis que describir en inglés estas imágenes pues según lo que veáis dejando sin mencionar el contenido que queréis que entrene quiere decir en este caso vemos a nadie allí leva que es esta chica de la foto y tiene un vestido negro sin mangas y tiene en el fondo unos cojines amarillos y una tela verde lo vamos a poner pero no vamos a marcar nada de la cara ni de la forma de ella porque si no el modelo no lo entenderá bien hacemos lo mismo y describimos el resto de partes del resto de fotos que tenemos que entrenar es un ratito pero lo más finos que seamos mejor el modelo en este caso el siguiente apartado son las concept imágenes que en principio como vamos a entrenar una cara no hace falta y ya tenemos pues bueno el modelo de dream booth para entrenar miramos un poco los pasos vamos a dejarlo en mil y el resto de opciones las dejamos como está y le damos a training va a entrenar primero las 250 fotos iniciales y luego mil con esto estoy haciendo un entrenamiento que en principio es malo porque son pocas imágenes y a partir de 1500 podría ser un buen entrenamiento etcétera etcétera lo que pasa es que no puedo subir los niveles porque directamente tengo menos fotos de las 10 que se piden lo dejamos está los 13 58 que marca ahí en total unos 20 minutos y ya se ha bajado el modelo checkpoint que es el que nos vamos a descargar para luego hacerlo en local antes de hacerlo en local lo vamos a probar el modelo online vamos a probar el modelo entrenado en un state body fusion que se está montando ahora mismo se están creando las carpetas etcétera etcétera y ahora se nos abrirá un state body fusion online donde vamos a probar con dicho modelo el modelo tiene que ser el ana día checkpoint que es el que hagamos de entrenar y en los prompts tengo que poner esa palabra en principio ahora la pongo vestida de diferentes modelos y ahí vemos que ya es jugar con un state body fusion como solemos jugar de forma habitual vale entonces poner los prompts entrenar la 30 pasos y ya tenéis que esto funciona vamos a probarlo en descargado y para ello nos descargamos el modelo vamos a la carpeta de drive y dentro de sesiones y a nadie me encuentro el check point ck pt ese ck pt lo descargo son dos gigas pero es el modelo que yo pongo en la carpeta de mi state body fusion offline quiere decir el que tengo instalado en mi ordenador y con este modelo yo ya puedo entrenar vais a notar que hay cierta diferencia en los primeros pasos no detecta bien el modelo pero luego si lo seguimos entrenando ya os digo que esto puede ser por las pocas fotos que había tenemos modelos con un gran parecido una vez que lo hemos entrenado online y posteriormente offline podemos jugar tantas veces como queramos poniendo los prompts que nos hagan falta para generar todas las imágenes que queramos sobre ese modelo que hemos generado en nuestro caso a nadie pero podríamos haber generado uno con el mío o uno con la persona que fuera así que ahora con ellas podemos obtener imágenes de cualquier momento histórico o avatares que nos puedan servir para dinamizar nuestras redes espero que os sirva de ayuda y que no cambien mucho las redes para que este tutorial funcione un saludo y hasta el próximo vídeo